Sí muchachos, justamente estamos con el fiscal a cargo del caso que nos pueda relatar con respecto a lo que pasó finalmente, prisión preventiva por 60 días para este hombre de cerca de 60 años quien disparó a estas personas que se encontraban en la comuna de Lovarnichia. Comenten un poco cómo fue la dinámica de esa situación. Aquí hay tres jóvenes que se encuentran en la vía pública y un imputado a este señor que les pide que se acerquen al vehículo y una vez que ellos se acercan al vehículo les apunta con un arma y dispara hacia ellos a corta distancia. ¿Los llama? Él les pide que se acerquen al vehículo por la ventanilla del copiloto, él extiende su mano con un arma de fuego y dispara. ¿Cuál habría sido el motivo? Aparentemente había una manifestación anterior pero esa manifestación ya había finalizado. No había en ese minuto una manifestación, no había una participación de las potenciales víctimas en ninguna situación de agobio o acoso hacia el vehículo que hubiese justificado el actuar de él. Sencillamente se encontraban parados en la esquina. ¿Los delitos finalmente que arriesga esta persona? Homicidio frustrado, porte legal de arma de fuego, el percutar esta arma, también el manejar en estado de debilidad. Así es. El homicidio frustrado, usted tendría que dispararle a dos metros a la cabeza de una persona puede potencialmente significar la muerte. Lo mismo, portar dos armas de fuego en la vía pública, no estando autorizado para ello, y conducir en estado de debilidad representa de todas maneras un peligro para la seguridad y la sociedad. Ignacio, perdón, el fiscal relata algo que es bien revelador. Dice que esta persona que iba manejando este automóvil baja el vidrio del copiloto y por ahí dispara. Eso votaría la teoría que habla de que disparó al aire, cosa que sería prácticamente imposible. Sí, sí, miren, ahora justamente estamos colocando el retorno al fiscal. Le consultaban del estudio fiscal con respecto a la dinámica. Si nos puede volver a comentar cómo fue el momento en que este sujeto llama a estas víctimas, a estos jóvenes que se encontraban en la vía pública, baja la ventana del copiloto, tengo entendido. Así es, él detiene su vehículo, pide a las personas que se acerquen y una vez que estos jóvenes se acercan pensando que se les va a consultar algo, él extiende su mano con un arma de fuego y afecta un disparo contra ellos. Fiscal, le queríamos preguntar respecto a cuál es la versión que entrega este hombre. ¿Por qué dice que disparó el arma y por qué andaba transportando estas dos armas que según tenemos entendido estos revólveres no son afogueos o son revólveres de verdad? Buenas tardes. No hay una versión del imputado, él no ha declarado. Lo que escuchamos hoy día son la tesis de la defensa que se sostiene exclusivamente en su apreciación de la situación de él. Y él dice que su representado se habría sentido de alguna manera agobiado por la situación general y que habría reaccionado a un WhatsApp de advertencia por manifestaciones en la zona. Pero no es un tema que esté establecido, que se está naturalmente verificando. Lo concreto es que en este hecho en particular las manifestaciones ya habían sido disueltas y no se encontraban las personas participando de ellas. Ahora, también hay cámaras en ese sector, hay muchas cámaras de control de tránsito y las mismas del mall. ¿Se ha podido revisar los videos y cómo fue la dinámica? No, actualmente se hizo la revisión de las cámaras de seguridad y no se encontraron imágenes del hecho, no corresponden, digamos, al perímetro de las cámaras. No habían en ese momento cámaras operativas. Y, fiscal, respecto del perfil de esta persona, al menos en algunas partes, en redes sociales principalmente, se dio a conocer este perfil. ¿Fue utilizado por parte de ustedes, por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público, en esta formalización? Utilizamos una parte de su cuenta pública, una publicación específicamente que él hace en la red social Facebook, en donde él manifiesta o comparte una imagen de si pasaba a Isla y pone un arma de fuego. No es una publicación propia, es compartir una publicación. A nosotros nos resulta interesante porque, de alguna manera, ilustra sobre la razón por la que él está en ese lugar haciendo este hecho. Ya, exacto. ¿Claudio? No, fiscal, lo que pasa es que de todo lo que he visto, todos los delitos, porque se mandó el pacto de delitos este hombre, manejo de estabilidad, deporte ilegal, más encima, omisión frustrada. Respecto a los omisiones frustrados de la defensa, escuchamos, hay un alegato que decía que él lo que hizo fue percutar el arma hacia el aire porque se sintió intimidado por los manifestantes. ¿Usted tiene algún antecedente o algo que realmente pueda desvirtuar esa declaración? Las declaraciones de seis testigos, que son contestes en señalar que no había ya ninguna manifestación que había sido extinguida, pero por lo demás usted entenderá que no resulta plausible disparar un arma al aire dentro de un vehículo. Sí, claro. El auto tendría un orificio. Exacto, fiscal, una pregunta, siendo que todo parece indicar que efectivamente esta persona dispara en dirección y a la altura de la cual se encuentra una persona, en este caso los manifestantes o este grupo de jóvenes, ¿se logró encontrar la bala donde terminó impactando y por lo tanto eso cierra el caso que en qué dirección apuntó su pistola? No, no cierra el caso en ninguna circunstancia, el proyectil no fue encontrado, lo que sí se pudo constatar es que el arma fue disparada y como se trata de un revólver, el cartucho queda dentro de la nuez, por lo tanto se recuperó y nos da fe de que esa arma fue disparada. Además los peritajes químicos confirmaron esa hipótesis. Fiscal, ¿y el revólver estaba a nombre de quién? Porque tengo entendido que estaban inscritas pero no a nombre de la persona que los disparó. Son dos revólveres inscritos a nombre de personas distintas del imputado, el imputado no tiene permiso. No tiene permiso, ¿y son familiares, amigos o no los conoce? En principio hay una coincidencia de nombre que nos permite sugerir que se trata de una de las armas inscritas a nombre del padre, cuestión que se va a verificar, padre que se encuentra fallecido y el tercero no tiene relación con... ¿Pero él va en busca de estas armas fiscales o las tenía en su poder, en su casa o en el auto? Ese antecedente lo desconozco, lo concreto es que las tenía en el auto al momento de la detención. ¿Fiscal, él alcanza a huir o se ve entrampado ahí en un lugar donde el cual no puede? Porque el carabinero nos detiene con mucha preocupación. Es detenido por carabineros en el lugar metros más adelante. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuántas balas tenía el fiscal? ¿Cuántas balas tenía y dónde tenía la otra arma? Sí, lo que se mencionó en la audiencia, muchachos, es que había cuatro balas en la arma que se percutó, más el cartucho, aparentemente tenía ese, y la otra tenía en el cinturón, en el cinto. Entonces ahí se encontraban las dos armas de fuego que fueron periciadas por personal del abogado. Y otra cosa muy importante también a recalcar que fue a solicitud de la propia defensa de esta persona. Apelaron a su estado mental de salud. Ellos decían que sufre una depresión severa, que lo obligaba a tomar medicamentos. Todo eso sumado a la ingesta de bebidas alcohólicas y lo que mencionaba también la propia defensa, todo este estallido social, mensajes por WhatsApp a través de grupos de vecinos, finalmente alteraron a esta persona y al punto de que saliera de su casa con estas armas y decidiera finalmente realizar estos disparos a estas personas que afortunadamente no resultaron con lesiones. El tribunal no acogió lo que mencionó la defensa y se acreditó finalmente por lo que decretó la fiscalía con respecto a todos estos delitos que se imputó, que realizó este sujeto en muy poco tiempo. El tener dos armas de fuego de forma ilegal, el homicidio frustrado a estas personas, el disparar un arma de fuego en la vía pública y el manejar en estado de libera, todo eso finalmente fue acogido por el Ministerio Público, decretando la prisión preventiva por 60 días para este hombre que va a ir aparentemente a Capitán Llaver según lo solicitado por la propia defensa. A ver, entonces para entender, quedó con prisión preventiva durante los próximos 60 días en los que va a durar la investigación a Capitán Llaver, pero ¿él decide, Claudio, a dónde puede ir? ¿O sea, él puede elegir? Sí, seguramente por el perfil y por las condiciones del imputado, el tribunal, por la solicitud de la defensa, porque tiene que haberle solicitado la defensa, decretó que Capitán Llaver sería una prisión idónea para poder tenerlo resguardado y proteger la seguridad personal de él. ¿A qué te elegir con el perfil a su situación socioeconómica? Es que eventualmente en Capitán Llaver hay un cierto perfil de imputado que va a acceder a ese tipo de beneficios. ¿A la edad? Y además a ciertos tipos de condiciones. Por ejemplo, lo más probable es que esta persona, por la forma de comisión del delito, en cualquier recinto penitenciario común y corriente, podría ser víctima de algún tipo de atentado contra su seguridad. ¿De represalias? Claro, de represalias por la forma en que actúan contra las personas. Ahora, eso que la defensa esgrima que esta persona está con un estado depresivo, que toma pastillas, que de hecho estaba bajo el estado de ebridad, ¿el tribunal lo toma en cuenta realmente? Lo que pasa es que lo que están discutiendo eso tiene que haber dado a nivel de discusión de cautelares. Seguramente la defensa pedía cualquier cautelar que no fuera a la prisión preventiva y el fiscal quería que este individuo quedara privado de libertad, se fuera a la cárcel. Y ahí se produce un minijuicio, donde el fiscal tiene que acreditar por qué este individuo es un peligro para la sociedad, que es lo que todos están argumentando. ¿Y qué es lo que decía la defensa? Este individuo no es un peligro para la sociedad. Este individuo tuvo un trastorno transitorio debido a que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y además estaba consumiendo pastillas de carácter psicotrópico, lo que le produjo un choque en ese momento y por eso él no tenía el manejo de su elemento volitivo. Y por eso hizo esta tontera. Que una cosa que hoy en día todos justifican sus hechos por eso. Ay, no, es que mezcle alcohol porque además está tomando pastillas. Acuérdense que también lo vimos con los honorables hace poco. Muchas veces se critica al actor de la justicia, que es lenta, que tarda, que ciega, que es sorda. Aquí me parece que el tribunal adoptó una medida real positiva.